Crea tu cuenta digital de forma inmediata. Solamente tienes que descargar Beilinea App. Selecciona la opción Quiero ser cliente BI y luego presiona el botón Solicitar cuenta. Responde las preguntas de validación. Tómale una fotografía a tu DPI y luego tómate tu mejor selfie para autenticar tu identidad. También deberás cargar una fotografía de un recibo de servicio no mayor a un año. Completa la información restante y escribe un usuario que te servirá para poder ingresar a Beilinea. Por último, registra tu firma y presiona el botón Finalizar. ¡Y listo! Ya puedes comenzar a utilizar tu cuenta 100% digital.